En la oscuridad, yo creo que te he visto Abandonar otro camino y pueda ser trágico Dejarlo todo y regresar Donde no hay nadie y hace tanto frío A un lugar perdido Donde puedo saber para qué has venido Donde puedo gritar al mundo que aún sigo vivo Donde puedo acertar al centro del objetivo Donde sé que aún puedo volver Por donde te has ido Disimular No haber caído Volver a despertarme en otro destino Y puedo ser rápido Pero seré lento al regresar Donde no hay nadie y hace tanto frío Un lugar perdido Donde puedo saber para qué has venido Donde puedo gritar al mundo que aún sigo vivo Donde puedo acertar al centro del objetivo Donde sé que aún puedo volver Por donde te has ido Por donde te has ido Un lugar perdido Un lugar perdido Perdido Es un lugar perdido 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 Donde vuelvo a estar contigo Contigo No Es un lugar perdido 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 ¡Gracias!